Las emisoras comunitarias del departamento del Meta nos vimos muy afectadas, especialmente en esta época de pandemia, porque bajó bastante lo que tiene que ver en la parte económica de los ingresos. Entonces, fabuloso esto que está haciendo el Ministerio de las TIC en este momento. En nuestro municipio tenemos la cultura de la guerra que hubo y ahora se puede dar a conocer y se pueden mitigar un poquito también algunos procesos o duelos mal elaborados a través de esta nueva forma de llegarle a la comunidad. Porque va en las dos direcciones, desde la comunidad hacia el exterior y cosas nuevas desde allá hacia la comunidad a través de las emisoras comunitarias del país. Lo que más me gusta de nuestra emisora acá en el municipio de Mesetas es que es una emisora que ha estado muy al pendiente de la comunidad. Cuando necesitamos algo, lo podemos pedir por medio de ella o porque no tenemos comunicación con algún familiar, entonces de ahí mismo podemos comunicarnos con ellos. Podemos intentar hacerlo, por eso son muy importantes nuestras emisoras comunitarias de tanto del departamento como de todo el país. Todos los géneros están en Radio Star 101.1 para que solo les disfrute 24 horas al día. Mesetas, cuna turística y cafetera del departamento del Meta Municipio de Paz avanza día a día tecnológicamente llegando a las 73 veredas de esta zona rural y de este centro urbano de Mesetas. Y Radio Star 101.1 les acompaña todos los días y todo el día.